Con frecuencia se asume que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes consiguieron sus aplastantes victorias gracias a que su ejército era superior al de los aliados cuando empezó la contienda Lo cierto es que esto no era así y para cuando el eje atacó a los países del oeste a mediados de 1940 los franceses tenían más piezas de artillería y más tanques los cuales eran paradójicamente mejores que los modelos alemanes en muchos aspectos La victoria alemana fue entonces producto de unos excelentes planes siendo los franceses humillados estratégicamente por un ejército que en volumen de recursos no era superior Nada más empezar la guerra Inglaterra decidió centrar sus esfuerzos en obtener más poderío naval y aéreo Solo después de la caída la guerra de Francia entendieron que sus fuerzas terrestres también tenían que aumentar Sin embargo hasta la primavera de 1944 la prioridad de Inglaterra no era el ejército en sí mismo sino la producción en masa de aviones Durante la guerra Inglaterra construyó 132.000 aparatos algo remarcable si tenemos en cuenta que para la defensa de la isla jamás se usaron más de 750 unidades de forma simultánea En conjunto hubo 323.000 envíos de mercancías por las diferentes rutas siendo solamente hundidos unos 5.000 De estos 2.500 eran británicos pero hay que tener en cuenta que como promedio había sobre 2.000 barcos británicos navegando a diario alrededor del mundo Entonces debemos dejar de lado esa imagen de convoyes siendo atacados en masa por los submarinos alemanes puesto que la mayoría estaban a salvo siendo solamente unos pocos los que sufrieron un destino terrible Francia e Inglaterra comenzaron la guerra sin racionamiento En Inglaterra fue introducido de forma moderada a principios de 1940 mientras que Francia resistió sin implantarlo hasta que fue derrotada en junio En el otro lado tenemos a Alemania que lo tuvo que introducir antes de la guerra y sufrió bastante para alimentar a sus tropas hasta que fue derrotada Su demanda de comida a los territorios ocupados llevó a mucha gente a pasar hambre incluidos los franceses que vivían en las ciudades Inglaterra no tuvo que pasar hambre aunque ciertos productos sí que escaseaban lo cual era compensado por la gran disponibilidad que tenían otros Mucha gente se sorprenderá al saber que los alemanes no fueron los únicos que fabricaron bombas volantes Después de sus victorias iniciales los japoneses se vieron en apuros contra el músculo militar de Estados Unidos En su esfuerzo tecnológico desarrollaron al final de la guerra un arma conocida como flor de cerezo Oka en japonés Este arma no era otra cosa que una bomba volante pensada para destruir buques la cual tenía que ser guiada por pilotos suicidas La bomba tenía que ser montada en un avión matriz hasta tener al alcance al enemigo Entonces era liberada teniendo el piloto que seleccionar el blanco Una vez hecho se encendían los cohetes y la bomba bajaba en picado hacia el objetivo La velocidad de los últimos modelos era tal que en una ocasión llegaron a atravesar un barco de lado a lado para luego explotar fuera del objetivo El mariscal de campo Alexander era conocido por todos los británicos al acabar la guerra aunque hoy en día ha sido casi olvidado Se caracterizó por tener una carrera extraordinaria y fue el único oficial que lideró a sus tropas en todas las posiciones del frente Siendo un veterano de la Primera Guerra Mundial y tras pasar por varios puestos en los años 20 y 30 fue el encargado de liderar a la Primera División en Francia durante 1940 para más tarde asignársele el mando de las tropas británicas en Birmania en 1942 También comandó a las fuerzas británicas en Oriente Medio antes de convertirse en el comandante supremo de los aliados en el Mediterráneo La estrategia de la Luftwaffe con respecto a sus ases era muy particular Se esperaba que el resto de pilotos llevasen a cabo misiones más largas y sin descansos teniendo que proteger a los ases del escuadrón para que estos pudiesen conseguir más muertes de pilotos enemigos En el frente oriental se encontraron con pilotos poco entrenados por lo que rápidamente comenzaron a multiplicarse los números de estos ases Un piloto llamado Hartman fue el más exitoso de ellos con 352 bajas enemigas Por el contrario en el bando aliado el que más bajas consiguió fue un piloto de la RAF llamado James Johnson con tan solo 38 enemigos muertos Cuando comenzó la competición para elegir el diseño de caza de la Luftwaffe Messerschmitt y Henkel desarrollaron sus prototipos de forma simultánea conocidos como BF-109 y HE-112 Los primeros modelos eran prácticamente iguales en velocidad y capacidad de ascenso pero el modelo de Henkel tenía un diseño que lo hacía más fácil de aterrizar para pilotos novatos Además tenía una gran autonomía incluso mejor que el caza bimotor de Messerschmitt el BF-110 El caza de Henkel podría haber sido una gran herramienta para la Luftwaffe e incluso proporcionar mejores resultados en la batalla de Inglaterra Sin embargo mientras que Messerschmitt era un hombre de partido y Hermann Goering creía de forma ciega en sus modelos Henkel no era tan bien visto en los círculos nazis por lo que su proyecto fue descartado La chaqueta militar más famosa de la historia de Estados Unidos fue introducida en 1941 Su diseño estaba basado en un abrigo para civiles comercializado antes de la guerra El ejército de Estados Unidos se dio cuenta de que la mayoría de sus hombres eran reclutas que se acababan de incorporar a la vida militar debido al estallido de la guerra Entonces lo más importante a la hora de elegir una equipación para estos hombres era el confort y la durabilidad antes que los patrones militares tradicionales El modelo definitivo resultó ser simple de poco peso y confeccionado relativamente con poco material La propaganda de guerra alemana se empeñaba en mostrar un ejército muy moderno y mecanizado lo cual posiblemente ayudó a crear un mito que ahora discutiremos En 1939 Alemania era una de las sociedades menos motorizadas de Occidente a pesar de todos los esfuerzos del partido nazi por remediarlo Cuando estalló la guerra había 47 personas por cada vehículo a motor en Alemania En los países aliados la cifra era bastante distinta Inglaterra tenía 14 personas por automóvil Francia 8 y Estados Unidos 4 En la práctica esto significaba que el ejército alemán dependía mucho del ferrocarril de los carros tirados a caballo y de los propios soldados que marchaban a pie En 1940 antes de invadir Francia solamente 16 divisiones alemanas estaban totalmente mecanizadas Estas pobres cifras se traducían también en un menor número de fábricas de talleres y de gasolineras En resumidas cuentas Alemania tenía un problema estructural de difícil solución Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video